El éxito financiero no depende tanto de tu inteligencia como de tu comportamiento. ¿Te has preguntado por qué algunas personas altamente educadas tienen menos riqueza que aquellas sin estudios? El comportamiento humano desempeña un papel crucial en el desempeño financiero, desde la economía de un país hasta tus finanzas personales. Sin embargo, comprender y analizar este aspecto es uno de los mayores desafíos. En este video te resumiré los capítulos más importantes de un libro llamado La psicología del dinero, escrito por Morgan Housel. Introducción En este podcast escucharemos sobre las experiencias del autor mientras trabajaba como aparcacoches en un lujoso hotel de Los Ángeles y sus observaciones sobre cómo diferentes personas tienen relaciones diversas con el dinero. Se presentan dos casos. Un ejecutivo tecnológico exitoso, pero que muestra una actitud extravagante y despreocupada hacia su riqueza. Y un hombre común que, a lo largo del tiempo, acumuló una gran fortuna a través del ahorro y la inversión prudente. El autor argumenta que el éxito financiero no solo depende de la inteligencia o el conocimiento técnico sobre el dinero, sino también de las habilidades emocionales y el comportamiento de una persona. La psicología del dinero, según el autor, es fundamental para entender por qué la gente toma decisiones financieras y cómo estas decisiones afectan su bienestar económico. El libro explora 20 características importantes de la psicología del dinero a lo largo de sus 20 capítulos. Y el autor sugiere que es esencial comprender cómo nuestras emociones, actitudes y comportamiento influyen en nuestras finanzas personales. Es un libro que busca cambiar la perspectiva de cómo entendemos y manejamos el dinero, destacando la importancia de las habilidades emocionales en el éxito financiero. Resumen del capítulo 1. Nadie está loco. Este capítulo se centra en cómo las experiencias personales con el dinero moldean la forma en que las personas piensan sobre las finanzas y toman decisiones financieras. A pesar de que nuestras experiencias personales representan una pequeña fracción de lo que ha sucedido en el mundo, a menudo conforman hasta un 80% de nuestra percepción sobre cómo funciona el dinero. Cada persona tiene su propia visión única basada en su historia de vida y experiencias. Las experiencias personales influyen en gran medida en nuestras creencias y actitudes financieras. Las diferencias en las experiencias se extienden a temas como la gran depresión, la inflación, los mercados de valores y las recesiones, lo que hace que cada persona tenga una perspectiva única sobre cómo funciona el mundo financiero. Las emociones, como el miedo y la incertidumbre, también son difíciles de entender para aquellos que no las han experimentado directamente. El capítulo expone un estudio que demuestra que las decisiones de inversión de las personas a lo largo de su vida están influenciadas por las experiencias de su generación, especialmente en los primeros años de su vida adulta. Esto destaca cómo la suerte de cuándo y dónde nacieron influye en su capacidad para asumir riesgos y tomar decisiones financieras. Este primer capítulo también subraya la importancia de reconocer que muchas de las cuestiones financieras modernas, como la jubilación, la educación universitaria y las inversiones, son relativamente nuevas en la sociedad y que, por lo tanto, las personas están lidiando con ellas de manera improvisada, lo que puede llevar a tomar decisiones financieras subóptimas. El autor argumenta que las experiencias personales y las perspectivas únicas juegan un papel crucial en nuestras decisiones financieras y que, en lugar de juzgar a los demás por sus elecciones financieras, es importante comprender que nadie está loco y que las decisiones tienen sentido desde la perspectiva individual. Resumen del capítulo 2 Suerte y riesgo En este capítulo se explora cómo la suerte y el riesgo desempeñan un papel crucial en la vida y cómo los resultados no siempre pueden atribuirse únicamente al esfuerzo individual. El autor menciona el caso de Bill Gates, quien tuvo acceso temprano a un ordenador en su instituto, el Lakeside School, gracias a un profesor visionario que buscó la experiencia del mundo real para sus alumnos. Esto, en parte, contribuyó a su éxito con Microsoft. El capítulo también se centra en Kent Evans, un amigo de Gates con un potencial similar que compartió su pasión por la tecnología. Sin embargo, la vida de Evans tomó un giro trágico, ya que murió en un accidente de montaña. Esto ilustra cómo la suerte y el riesgo pueden cambiar el rumbo de las vidas de las personas. El autor destaca que tanto el éxito como el fracaso financiero no pueden atribuirse por completo a las decisiones individuales, ya que factores como la suerte y el riesgo desempeñan un papel importante. Se subraya la importancia de no juzgar a las personas en función de sus resultados, ya que éstos pueden ser influenciados por circunstancias externas. El capítulo enfatiza que aprender de patrones generales y no sólo de ejemplos extremos es fundamental. Observar a personas promedio puede proporcionar lecciones más relevantes para la vida cotidiana. También se advierte sobre la dificultad de medir la importancia de la suerte y el riesgo en los resultados. En última instancia, el autor insta a ser comprensivo consigo mismo y con los demás al enfrentar el fracaso y el éxito, reconociendo que la vida está influenciada por fuerzas fuera de nuestro control. La suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda, y al comprender esto podemos ser más humildes y compasivos al evaluar el éxito financiero de las personas. Resumen del capítulo 3 No tener nunca suficiente Hola, te cuento sobre el capítulo que leí. John Vogel, el fundador de The Vanguard Group, compartió una historia que destaca un punto importante que a menudo pasamos por alto. La idea de tener suficiente. En una fiesta en Shelter Island, Kurt Vonnegut le dijo a Joseph Heller que el anfitrión, un gestor de fondos, había ganado en un solo día más dinero de lo que Heller ganó en total con su famosa novela Catch 22. Heller respondió que tenía algo que el gestor nunca tendría, suficiente. El capítulo resalta que para ciertos miembros de la sociedad no existe un límite claro sobre lo que significa suficiente. Esto lleva a ejemplos extremos, como Rajat Gupta y Bernie Madoff. Gupta, a pesar de tener una riqueza considerable, deseaba desesperadamente ser multimillonario y arriesgó su carrera y reputación. Madoff, antes de su famosa estafa de Ponzi, era un empresario legítimo y exitoso. Sin embargo, también quería más y terminó arruinando su vida. El autor advierte sobre la peligrosa comparación social y cómo las expectativas aumentan con los resultados. También destaca que suficiente no significa demasiado poco y que ser consciente de esto puede evitar la toma de riesgos innecesarios. Además, se enfatiza que hay cosas que nunca deberían ponerse en riesgo, como la reputación, la libertad, la familia y la felicidad. En resumen, el capítulo aboga por la importancia de reconocer cuándo tienes suficiente, ya que perseguir sin cesar más riqueza o éxito puede tener graves consecuencias. La herramienta más poderosa para lograr esto se explora en el siguiente capítulo. Resumen del capítulo 4. La confusión del interés compuesto. En este capítulo se destaca cómo Warren Buffett acumuló la mayoría de su impresionante riqueza después de cumplir los 65 años, lo que nos muestra que nuestras mentes no están naturalmente preparadas para comprender el poder del interés compuesto. El capítulo comienza discutiendo la historia geológica de la Tierra y cómo nuestro conocimiento científico sobre el planeta es más reciente de lo que podríamos imaginar. La teoría de las glaciaciones y su influencia en el clima terrestre se convierte en un ejemplo para comprender cómo pequeños cambios pueden llevar a resultados impactantes a lo largo del tiempo. El autor menciona la teoría de Milutín Milankovic sobre las glaciaciones, que se basa en la influencia gravitatoria del Sol y la Luna en la inclinación de la Tierra, lo que afecta el clima de manera cíclica. Sorprendentemente, son los veranos moderadamente fríos, y no los inviernos fríos, los que causan glaciaciones. Este proceso demuestra cómo pequeñas variaciones pueden llevar a resultados enormes. El capítulo compara esta lección de las glaciaciones con el dinero y destaca que el poder del interés compuesto a lo largo del tiempo puede conducir a resultados extraordinarios. Warren Buffett, el inversor más rico de todos los tiempos, es un ejemplo de cómo construir una base financiera sólida desde temprana edad y mantenerla a lo largo de décadas puede generar una riqueza inmensa. El autor también menciona a Jim Simons, un inversor excepcional que supera a Buffett en rentabilidad anual, pero no en riqueza acumulada debido al tiempo que ha invertido. Esto demuestra que el éxito financiero está estrechamente relacionado con la persistencia a lo largo de los años. Finalmente, el capítulo subraya la naturaleza no intuitiva del interés compuesto y cómo muchas personas subestiman su poder debido a la falta de comprensión de la aritmética detrás de él. En lugar de buscar rendimientos exorbitantes, la clave es obtener una rentabilidad constante que pueda mantenerse durante un largo periodo para aprovechar al máximo el interés compuesto. Resumen del capítulo 5 Hacerse rico frente a conservar la riqueza En este capítulo, el autor destaca la importancia de la supervivencia financiera sobre la búsqueda de ganancias espectaculares. Se menciona una historia interesante sobre dos inversores, Jesse Livermore y Abraham Germansky, cuyos caminos se cruzaron durante el colapso del mercado en 1929. Mientras Livermore se volvió increíblemente rico al apostar a la caída de las acciones, Germansky terminó en la bancarrota y posiblemente se quitó la vida. Si te está gustando y quieres seguir comprendiendo cómo nuestras emociones, actitudes y comportamiento influyen en nuestras finanzas personales, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuemos La lección que podemos extraer de estas historias es que no es suficiente ganar dinero. Es esencial saber conservarlo. El autor enfatiza que el éxito financiero se trata de supervivencia a largo plazo y que es importante ser consciente de tres aspectos clave. Querer beneficios cuantiosos, pero anteponer la supervivencia financiera, planificar para contingencias inesperadas y mantener un equilibrio entre optimismo a largo plazo y precaución a corto plazo. El autor también destaca el concepto de margen de seguridad, que consiste en permitir margen para errores en los planes financieros y ser flexible ante las incertidumbres del futuro. Además, señala la importancia de ser optimista sobre el crecimiento a largo plazo, pero también paranoico en cuanto a los obstáculos que pueden surgir en el camino. En resumen, el autor nos recuerda que ganar dinero y conservarlo son dos habilidades distintas. Para alcanzar el éxito financiero, debemos tener una mentalidad de supervivencia, planificar con margen de seguridad y mantener un equilibrio entre el optimismo a largo plazo y la precaución a corto plazo. La clave es estar preparado para afrontar desafíos inesperados y a la vez, mantener la vista en el crecimiento a largo plazo. Resumen del capítulo 6. Cruz, ¿tú ganas? Este capítulo es increíble. Empieza contándonos la historia de Heinz Berggruen, un coleccionista de arte que vendió parte de su colección por más de 100 millones de euros. Resulta que, en el mundo del arte y las inversiones, puedes equivocarte mucho y, aun así, ganar mucho dinero. Esto se debe a los sucesos extremos que influyen en los resultados financieros y empresariales. Luego, el autor nos habla sobre cómo estas ideas se aplican en otros ámbitos. Por ejemplo, en el mundo del cine, películas como Blancanieves y Los Siete Enanitos pueden cambiarlo todo, a pesar de que la mayoría de las películas son un fracaso financiero. En el ámbito de las inversiones, se menciona que la mayoría de las decisiones no importan tanto como las que se toman en momentos de crisis. Incluso si ahorras un dólar al mes durante décadas, cómo reacciones en los momentos de terror financiero puede tener un impacto enorme en tus resultados. El autor también habla de cómo las personas exitosas en la inversión y los negocios no toman buenas decisiones todo el tiempo, y es normal tener algunas ideas horribles. Pero son esos casos extremos de éxito los que realmente marcan la diferencia. Al final, se destaca la importancia de reconocer que los sucesos extremos influyen en todos los aspectos de la vida y de las inversiones. Puedes cometer errores, pero si aciertas en los momentos adecuados, eso puede marcar la diferencia en tu éxito financiero. Es un capítulo fascinante que nos recuerda que, en la vida y las inversiones, a menudo solo unas pocas cosas realmente importan. Resumen del capítulo 7 Libertad Este capítulo es increíble. Habla sobre cómo el control del tiempo es uno de los mayores beneficios que el dinero puede ofrecer. El autor destaca que la verdadera riqueza no se trata solo de tener una cuenta bancaria abultada, sino de poder levantarte por la mañana y decir «Hoy puedo hacer lo que me dé la gana». El psicólogo Angus Campbell descubrió que el control sobre nuestras vidas es un factor universal para la felicidad, incluso más que el salario, la casa o el trabajo prestigioso. En otras palabras, la capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, es invaluable. El dinero nos da la posibilidad de comprar tiempo y opciones, lo que te permite enfrentar emergencias, tomar decisiones más flexibles y, en última instancia, retirarte cuando lo desees. En lugar de trabajar para ganar dinero, el dinero se convierte en una herramienta para ganar control sobre tu vida. El capítulo también destaca cómo, a pesar del aumento de la riqueza y el consumo en Estados Unidos, la gente no es necesariamente más feliz que en décadas pasadas. Esto se debe a la pérdida de control sobre el tiempo, ya que la mayoría de los trabajos actuales se basan en tomar decisiones constantemente, lo que lleva a sentir que estamos trabajando las 24 horas del día. El autor concluye que la verdadera riqueza radica en controlar nuestro tiempo y que, para ser realmente felices, debemos priorizar cosas como relaciones significativas, formar parte de algo más grande que nosotros y pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Al final, tener el control sobre tu tiempo es uno de los dividendos más valiosos que el dinero puede brindar. Resumen del capítulo 8 La paradoja del hombre y el coche En este capítulo, el autor reflexiona sobre cómo las posesiones materiales, como coches lujosos, a menudo nos hacen creer que impresionarán a los demás, cuando en realidad suelen ser más un símbolo de nuestro deseo de ser admirados que una fuente real de admiración. El autor cuenta su experiencia trabajando como aparca coches y cómo soñaba con tener uno de esos coches caros, pensando que reflejarían su éxito, inteligencia y riqueza, pero se da cuenta de que rara vez se fija en los conductores de estos coches. El autor destaca una paradoja interesante. Las personas buscan la riqueza para convencer a los demás de que deben admirarlas, pero en realidad la gente con la que te cruzas no te admira por tus posesiones, sino porque también están utilizando la riqueza como un indicador de su propio deseo de ser queridos y admirados. El autor menciona una carta que escribió a su hijo cuando nació, donde le aconseja que, en lugar de buscar coches caros, relojes lujosos o casas enormes, busque respeto y admiración, ya que la ostentación material rara vez conduce a esto, especialmente de las personas que más le importan. El capítulo subraya la importancia de la humildad, la amabilidad y la empatía como formas más efectivas de ganar respeto y admiración que los objetos lujosos. Al final, nos hace reflexionar sobre la verdadera fuente de respeto y admiración y cómo las posesiones materiales a menudo no son la respuesta. Es una lección valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. Resumen del capítulo 9. La riqueza es lo que no se ve. En este capítulo, el autor nos habla de la importancia de entender la diferencia entre el dinero y la riqueza. Trabajando como aparcacoches en Los Ángeles, se dio cuenta de que la gente tiende a gastar mucho dinero en cosas llamativas, como coches caros, casas grandes y luego hacen suposiciones sobre su riqueza basadas en eso. Sin embargo, la realidad es que la riqueza está oculta, es lo que no ves, son los ingresos no gastados, las opciones y la flexibilidad financiera. El autor comparte la historia de un hombre llamado Roger que solía conducir un lujoso Porsche, pero luego tuvo que devolverlo porque no podía pagar el préstamo. Esto demuestra que tener un coche caro no garantiza la verdadera riqueza. La mayoría de las personas asocian la riqueza con gastar mucho dinero en cosas atractivas, pero en realidad la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de no gastar el dinero que tienes. El autor utiliza una analogía con la dieta y el ejercicio para ilustrar este punto. Es fácil gastar dinero después de ganarlo, al igual que es fácil darse un festín después de hacer ejercicio, pero la riqueza real implica renunciar a ese gasto y acumular ingresos no gastados con el tiempo. La clave aquí es que la mayoría de la gente quiere ser rica, pero a menudo confunde la riqueza con el gasto. La riqueza, sin embargo, se encuentra en lo que no gastas. Es difícil aprender de las personas ricas porque su éxito financiero suele estar oculto y la sociedad tiende a valorar más las apariencias que la verdadera riqueza no visible. Así que, en resumen, el capítulo nos anima a repensar nuestras ideas sobre el dinero y la riqueza y a comprender que gastar para impresionar a los demás puede alejarnos de la verdadera riqueza que radica en la contención y la acumulación de activos financieros. Es una lección poderosa sobre las finanzas personales y la verdadera naturaleza de la riqueza. Resumen del capítulo 10 Ahorrar Este capítulo es una auténtica joya. Nos habla de la importancia de ahorrar dinero y cómo esa simple acción está al alcance de todos. El autor sostiene que muchos necesitan ser convencidos de ahorrar y divide a la gente en tres grupos. Los que ahorran, los que no creen que puedan ahorrar y los que no creen que deban ahorrar. El capítulo resalta que acumular riqueza no depende tanto de tus ingresos o de las ganancias de tus inversiones, sino de tu tasa de ahorro. Esto se compara con el ejemplo de la eficiencia energética en los años 70, donde el mundo superó la crisis del petróleo al volverse más eficiente en su uso de energía. Del mismo modo, tus ahorros personales y la austeridad financiera son factores que están en tus manos y tienen un 100% de probabilidad de éxito. El autor sugiere que la riqueza está relacionada con tus gastos y necesidades. Si aprendes a ser feliz con menos dinero, puedes acumular riqueza más rápido. Es fundamental reducir tus gastos por encima de la necesidad básica y enfocarte en gastar menos para necesitar menos. El capítulo también subraya que ahorrar dinero te brinda flexibilidad y control sobre tu tiempo. Los ahorros no ligados a un objetivo específico te dan opciones y oportunidades, lo que es un beneficio invisible de la riqueza. En un mundo cada vez más conectado y competitivo, la flexibilidad se vuelve más valiosa que la inteligencia. Ahorrar dinero no solo se trata de metas específicas, sino de obtener un control más profundo sobre tu vida y tiempo. En resumen, este capítulo es un recordatorio de que ahorrar es una herramienta poderosa para acumular riqueza y obtener flexibilidad en un mundo competitivo. La riqueza no solo es cuestión de ingresos o inversiones, sino de tus hábitos de ahorro y la relación entre lo que necesitas y lo que deseas. Es una lectura muy motivadora y reveladora. Recuerda que este libro explora 20 características importantes de la psicología del dinero a lo largo de sus 20 capítulos. Ya hemos visto los 10 primeros capítulos. Si te está gustando y quieres seguir comprendiendo cómo nuestras emociones, actitudes y comportamiento influyen en nuestras finanzas personales, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos la parte tú de este increíble libro.